La concejala Patricia Picoita expuso el contenido de la ordenanza que regula las ventas informales para el desarrollo sostenible del Cantón Loja. Indicó que fue socializada con personas que se dedican a esta actividad, así como con los concejales. La presente ordenanza tiene por objeto regular y organizar el ejercicio de la venta informal que se realiza por comerciantes fuera de establecimientos comerciales de venta permanente. Planificar, controlar, sancionar las ventas informales para que no se realicen en la vía pública, aceras o zonas no permitidas, precautelando el ordenamiento social, cultural, turístico de nuestro Cantón. La presente ordenanza será aplicable para todo el Cantón Loja, de manera que ningún comerciante autónomo que sea fijo, semifijo, temporal, ambulante ocasional o de transportación pública lleve a cabo su actividad comercial en ningún lugar que no sea permitido por el municipio de Loja. Una vez regularizados, los comerciantes tendrán obligaciones y deberes que cumplir. Su incumplimiento será sancionado con multas leves, graves y muy graves. Yo quiero que pase a la comisión y que podamos realmente generar una ordenanza que permita realmente solucionar este problema. En el tercer punto del orden del día se trató la ordenanza que establece la minga en la obra pública del Cantón Loja, propuesta presentada por el concejal Darío Loja. Fortalecer el desarrollo social y económico del Cantón Loja, institucionalizando la minga como mecanismo directo de ejecución de obras por parte del municipio de Loja. Y el segundo objetivo que nos planteamos acá es generar un mecanismo que permita dinamizar fuentes de empleo local de las personas residentes y domiciliadas en la jurisdicción del Cantón Loja, por medio de la contratación pública que realiza el municipio de Loja y sus entidades adscritas. Ustedes me preguntan seguramente cómo lo vamos a ejecutar. La idea, compañeros, es que el municipio de Loja, de ahora en adelante, para la ejecución de todas estas obras, casa comunal, vereda, bordillo, aperturas de vías, adoquinados, canchas deportivas, iluminación de áreas deportivas, ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de áreas verdes, comunales y recreativas, entre otros, las empecemos a ejecutar por medio de la minga, donde participe la comunidad, participe la municipalidad y participe en otros sectores de la sociedad civil. La propuesta planteada recibió el apoyo del Cabildo en su conjunto, ya que hace partícipe a la población en la construcción de obras de desarrollo. A través de la minga, el ciudadano, aparte de ser actor y ser solidario con la obra, se pone en evidencia la transparencia. Yo creo que a través de la minga, las obras muestran la solidaridad, como dijo la compañera Ligia Rodríguez, y también se presta para transparentar el valor, el costo de la obra, a favor de la minga. En la parte final de la sesión se incluyó un punto en el orden del día, que tuvo como fin emitir una resolución de Cabildo para exhortar a la Fiscalía no archive el proceso de los terrenos de Obrapía.